Hola amigos de Porcicultura.com Nuevamente estamos en el recinto ferial de Des Moines en Iowa para formar parte de la feria comercial más grande del mundo relacionada con la porcicultura y este año además de las innovaciones presentadas el gran tema es la relación comercial de Estados Unidos no solo con México sino con los demás países Acompáñenos a ver a detalle lo que aconteció en la trigésima edición de la World Poor Expo La feria comercial especializada en porcicultura más grande del mundo alojó este año durante tres días a más de 20 mil profesionales del sector quienes además de mirar adelantos, lanzamientos y presentaciones que se hacen solo aquí en Iowa los asistentes, en su mayoría porcicultores, pudieron hablar acerca de la economía de la industria La tensión económica global que se vive en torno a los cierres de mercados para el comercio por parte de Estados Unidos han provocado incertidumbre en países con quienes se tenía relación de intercambio agroalimentario Actualmente con México, una decisión gubernamental sobre el acero y el aluminio provocó que nuestro país impusiera aranceles a las importaciones cárnicas de porcino Esta decisión de imponer aranceles del 20% fue respaldada por el sector porcícola mexicano quien junto con otros 35 países hicieron presencia internacional en la World Poor Expo de este año No se puede aislar a solo la carne de cerdo en el contexto de la decisión del gobierno mexicano al cual nosotros respaldamos La incorporación del Centro de Exhibiciones Jacobson y más de 360 mil pies cuadrados de piso de exposiciones también sirvieron de campo de discusión acerca del TLCAN y la situación comercial que interesa en lo relacionado al capítulo 7 de este acuerdo trilateral Tenemos confianza en que esto vuelva a su cauce También se está poniendo en riesgo con estas decisiones del presidente Trump Que el tratado vuelva a retomarse Más de 500 empresas tuvieron presencia en la zona comercial y viendo la importancia de esta industria a nivel mundial y per se el intercambio comercial entre los tres países Desde la dirección general del Consejo Nacional y de su par mexicano, la Oporpa visualizan continuidad en el TLCAN Pero esperemos que con estas medidas del gobierno mexicano, esta reacción enérgica de nuestro gobierno, de nuestro secretario de Economía entre en razón y esto vuelva a la normalidad Con un comercio bilateral agroalimentario anual que sobrepasa los 29 mil millones de dólares El temor que existe en la porcicultura estadounidense es que México, en efecto, de un lado u otro, conseguirá importar carne de cerdo La producción mundial de carne porcina sobrepasará los 113 millones de toneladas este año Grandes operaciones porcícolas se agrupan en Estados Unidos, México, Canadá y otros países como China o Dinamarca Y bajo este entendido, la porcicultura mundial ha tomado durante 30 años a la Worldport Expo como un referente para saber qué acontece en este sector Por este motivo, medios especializados, empresas de nutrición, laboratorios, compañías de equipamiento, construcción, ventilación y más Se dan cita cada año en Iowa para estar actualizado en todo lo referente a esta industria Con más de 20 mil productores reunidos acá en Iowa Que dicho sea de paso es el estado número uno en la unión americana en la producción porcícola La edición de este año de la Worldport Expo mostró el interés de los asistentes provenientes de más de 40 países En la producción de la carne más consumida a nivel mundial Que este año, según se pronostica, crecerá por el orden del 2% Amigos de Porcicultura.com, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo año Amigos de Porcicultura